Vamos a empezar a grabar. Bueno, entonces, para empezar vamos a, va a empezar Diego, el doctor Diego Bufa, es investigador y docente de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de 3 de febrero. Asimismo, se desempeña como profesor regular del Máster Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros en la Universidad Complutense de Madrid. Es director del Programa de Estudios Africanos del Centro de Estudios Avanzados y de la Facultad de Ciencias Sociales en la UNC. Se ha desempeñado como docente invitado en universidades de Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, España, Marruecos, Mozambique, Nicaragua, Túnez, Venezuela y realizado trabajo de campo en América Latina y África. Se va sumando gente mientras hablo. Ya está, ya está Inés, no te da problema. Sí, 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 sí. A ver, consultor y escribe libros y artículos, ¿no? En el Programa de Naciones Unidas, ¿no? Porque un poquito más vamos a hacer. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Y pertenece a distintos grupos, ¿no? Y redes que tienen y trabajan esta temática, como la ruta de las personas esclavizadas que le dije recién, también en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? O sea, un súper especialista. Así que, bueno, Diego, muchísimas gracias y dejo este grupo en tus manos y para que también pases tu PowerPoint. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Espero que, bueno, que podamos subir el PowerPoint. De todos modos, antes de comenzar, gracias a todas y a todos ustedes que se han tomado la molestia de venir aquí. Por supuesto, a Inés y a la Universidad Blas Pascal, mi mayor agradecimiento. Y, en definitiva, más allá de los currículum individuales que podamos tener cada uno de nosotros, estamos aquí por la ruta de las personas esclavizadas, Grupo Córdoba, que con todo orgullo y dedicación y gusto pertenecemos prácticamente desde la fundación y siempre que podemos integrar y ser parte, digamos, de las actividades que organiza el Grupo Córdoba, o la ruta de los esclavizados, para nosotros siempre es un orgullo, porque yo creo que en esta área, digamos, esta conformación heterogénea ha sido pionera en revalorizar los aportes de los afrodescendientes en nuestra ciudad. Vamos a ver si puedo compartir el PowerPoint. No sé si se ve. Sí, sí se ve, Pablo. Digo, digo, Diego. No importa. Mi sobrino se llama Pablo, así que no hay problema. Bueno, yo voy a hablar un poco de África ahora, después las compañeras van a ir centrándose en América y en Córdoba específicamente. Mi labor es hablar un poco de África rápidamente, en todo caso después volveremos en las preguntas, aquellos ítems que le hayan parecido interesantes o quieren que yo me explaye aún más, ¿no? Yo voy a hablar de un periodo solamente del continente africano, de la historia del continente y sus sociedades africanas, que es el periodo de la trata atlántica, ¿no? Es un periodo en donde se produce una mercantilización de la vida, una cosificación de las personas. Y en este sentido, este periodo abarca un poco desde el siglo XVI. Caprichosamente yo pongo 1866 porque, ya vamos a ver en otras diapositivas, es el último registro legal de una embarcación que llega desde el África hacia América trayendo esclavizados. Sabemos también que gran parte de aquellos que llegaron a América lo hicieron de manera ilegal, no por los puertos oficiales y no quedó registro de ellos, ¿no? En general la cantidad de esclavizados, cuando hablamos de América toda, son estimaciones, no todos llegan de manera legal a los puertos permitidos, ¿no? Bueno, el continente africano durante el periodo este de la trata atlántica, para otros el periodo mercantilista, para otros el periodo de la fanga, por ejemplo, como hace ver a Ferran Iniesta, un gran historiador africanista de la Universidad de Barcelona. Bueno, de alguna manera hace que África se convierta en lo que Samir Amin llamó la periferia de la periferia, ¿no? En un sistema económico internacional donde Europa es el centro, está llevando adelante un proceso de revolución industrial, en parte la esclavización de personas permite la acumulación originaria, es Europa la que controla el comercio de esclavizados, no debemos sacar la responsabilidad a las, por lo menos a los líderes africanos que contribuyen con ello, pero sabemos que Europa la comienza, Europa la termina, cuando la revolución industrial alcanza los niveles ya definitorios que permite que ya no le conviene tener mano de obra esclavizada, sino que le conviene tener mano de obra asalariada que consuma esos productos que está produciendo a partir de la revolución industrial. Digo, en este periodo, África, entonces, se degrada un escalón y se convierte, decíamos, en la periferia de la periferia. África, periferia de la periferia, América, periferia, produciendo los insumos para el norte industrializado, es decir, algodón, azúcar, café, etc., a partir de esa mano de obra esclavizada. Hay una regresión de las fuerzas productivas, evidentemente en el continente africano, y hay un cambio en la conformación de los estados, ¿no? Hasta aquel momento eran los grandes imperios africanos, los grandes imperios del oro, de Ghana, de Mali, de Gao, en donde el África se vinculaba con el mundo conocido en función de igual, igual, y, digamos, este faraón o mansa o monarca con diferentes nombres, estaba en general asesorado por un consejo de ancianos. Era el gobierno de los ancianos por encima de los jóvenes guerreros. Aquí lo que hay es una subversión. Llegan al poder los jóvenes guerreros, ¿no? Entonces, la crueldad, lo efímero, se hace mucho más cotidiano, ¿no? En este periodo de la esclavitud. Y los estados son mucho más perennes, provisorios. Hay, al igual que van surgiendo nuevos estados, también van desapareciendo rápidamente. Es decir, los estados esclavistas lo que hacen es depredar los alrededores de ellos, del hinterland, y una vez que estos alrededores son depredados, las huestes militares tienen que alejarse de sus bases y ellos son objetos, en muchos casos, de ser esclavizados, ¿no? Hay una serie de relatos que ya vamos a compartir al final de mi exposición, en donde se ve, digamos, cómo el África se convulsiona toda, ¿no? Donde los esclavos son capturados en una costa y vendidos en otra, donde hay una gran movilidad de todo lo que es las personas. Y, evidentemente, también el África se convociona porque lo que hoy llamaríamos mano de obra económicamente productiva, es decir, los jóvenes, la gente que está en edad de producir, son la gente que son esclavizados, ¿no? El África queda sembrada en ese momento por niños y por ancianos, ¿no? Los demás son todos traídos fundamentalmente hacia América. Digo, la trata atlántica fue la más importante, no fue la única en el continente africano. Y también lo que podemos ver es que la apropiación de la riqueza queda limitada prácticamente, exclusivamente, al comercio de esclavos. Es decir, hay un abandono de tierras y eso tiene que ver también con la especialización, ¿no? En ese tipo de actividades, ¿no? Donde los recursos, la apropiación precisamente de la riqueza proviene del campo del comercio de esclavizados. Perdón, me fui para el otro lado. Aquí quería mostrar también un mapa acerca de cómo es que, cuáles fueron los puertos más significativos, ¿no? A veces se cree que los esclavos provenían de allí, no, de allí salían, pero los esclavos venían de todo el continente africano, ¿no? Hay esclavos que eran capturados en el África Oriental, pero vendidos en el África Occidental. Ahí, el comercio o la trata atlántica fue desde la zona de Senegambia, desde el puerto San Luis, ahí en Senegal, toda la costa atlántica y podíamos dar una vuelta hacia lo que es territorio actual de Mozambique en lo que hoy sería la ciudad o el puerto de Kelimane, ¿no? en Mozambique. Es cierto que en los primeros momentos la mayoría de los esclavosados provenía del África Occidental, es decir, desde la costa de Senegambia hasta más o menos la costa nigeriana, donde ahí ven el Golfo de Guinea, o sea, hay una serie de puertos, Sierra Leona, la costa de Oro, el Golfo de Benin, ahí estaba, digamos, el célebre, uno de los estados esclavistas más importantes, que fue el estado de Dajomey, ¿no? Que después supo reconvertirse, pero que fue uno de los grandes tenedores o exportadores de esclavos. Y posteriormente, uno de los grandes centros, más abajo, en una segunda etapa del proceso de trata atlántica, que va a ser aquel que está a los alrededores de Luanda, de Angola, ¿no? Incluso podríamos extender ese gran punto verde que hay allí del otro lado del río Congo, en lo que hoy también es parte del territorio de Angola, que es el territorio de Cabinda, que muchos también salían de ese territorio, ¿no? Más tardíamente, van a venir de Mozambique, y de hecho, aquí a la Argentina llegan también de Mozambique en el periodo, digamos, ya del virreinato del río de la Plata, en donde los principales esclavizados provenían ya de los puertos de Angola y de los puertos de Mozambique. Aquí un poco la manera en que eran trasladados los esclavizados, aquí obviamente que están sobre la borda del barco, aireándolo un poco, porque las condiciones en que venían en estos tumbeiros, como le llamaban los portugueses, eran de unas condiciones infrahumanas, ¿no? muchos de ellos morían en el trayecto, y muchos morirán después, porque lo que tenemos que decir, aquí hay algunos mapas, yo voy siendo un poco rápido, pero después si a alguien le interesa detenerse sobre el tema, nos detenemos, aquí hay algunos mapas para que vean que el comercio trasatlántico, este Atlántico negro, tuvo diferentes puntos de destino en América, en relación también a los diferentes siglos, ¿no? Y también nos permiten ver cómo el tráfico se fue reorientando en determinados momentos, cómo aparecen nuevas rutas hacia el sur, desde Mozambique, o cómo Angola y Cabinda pasan a ser puertos más significativos ya en los últimos años de la trata atlántica, ¿no? Aquí yo no sé si ustedes van a poder ver, si se ve ahí como una especie de simulador, no sé si corre o no. No, me parece que veo una manito pero no sé si está corriendo. ¿El año se ve o no? ¿El año se ve que corre? No, dice, el título se ve nomás, no sé, yo por lo menos no veo, yo por lo menos no veo. Sí, bueno, es una pena porque, bueno, era como más, era algo como un, algo más didáctico como para ver porque se van viendo a medida que van pasando los años cómo va siendo orientado el flujo de los esclavizados y cómo en los primeros años el flujo es más importante hacia el Caribe y cómo en los últimos años se orienta más hacia Brasil y desde el puerto fundamentalmente de Luanda y de Cabinda, ¿no? Sí lo podemos ver, a lo mejor, bueno, lo podemos ver o suplir esto aquí con otros gráficos que tengo. Justo se estaba cargando, me parece, pero bueno, no importa. Ahí está, es como que ahí, a ver si funciona, por ahí, por el internet. Sí. Sale el año. Es como un cierto. Sí, un delay, no importa. Sí, a ver si si en algún momento se carga esto acá. Bueno, mientras tanto, yo le voy diciendo lo que... Sí, seguí nomás, seguí. No, pero puedo dejar eso ahí, digamos, y voy hablando acerca de él, si en algún momento se carga, si no, lo cambio definitivamente, de lo que dice la otra diapositiva, que en definitiva plantea este dilema de cuántos fueron los esclavizados que llegaron a América, ¿no? Siempre hubo a lo largo de las diferentes literaturas, diferentes números que llegan hasta 50 millones de esclavizados que llegaron durante todo el periodo de la trata. En definitiva, hay un acuerdo ya más más razonable que tiene que ver con que entre 12 y 15 millones llegaron a América en función de los registros y ciertas especulaciones que tienen en cuenta el comercio ilegal que entraba por puertos en donde no existían habilitaciones para ellos, ¿no? Pero en definitiva hay autores por ejemplo y en esto bueno, voy a pasar la diapositiva porque efectivamente no pueden verlo ustedes, hay autores como Gourmet de Fran por ejemplo que fija en más o menos 13 millones 750 mil esclavizados que llegan a América, ¿no? Durante entre el siglo XVI y el siglo XIX. Pero a esto dice Gourmet de Fran con todo con un criterio compartido por muchos de nosotros es que no son todos aquellos que estuvieron involucrados en el comercio o la trata atlántica, ¿no? Estos son los que se estima que llegaron a América. Hay un porcentaje que muere en la captura, ¿no? En la resistencia a ser capturado o de enfermedades o por la guerra o etcétera, pero muere y otra parte que muere también en la travesía en la travesía atlántica, ¿no? Entonces en realidad los involucrados en el proceso de la trata atlántica son muchos más, ¿no? Entonces teníamos que hablar ya de cerca de 20 millones de aquellos que estuvieron involucrados en el comercio y tampoco que eso a veces también no se resalta demasiado. ese periodo entre el siglo XVI y el siglo XIX no fue un periodo parejo en lo que respecta a los números, ¿no? Entonces tenemos que hablar también que entre el siglo XVIII y el siglo XIX o mediados del siglo XIX más o menos fue donde se produce la mayor cantidad de tráfico de esclavizados desde el continente africano hacia el continente americano, ¿no? Aquí esto es interesante una página que la pueden consultar ahí abajo está la dirección es una página que hicieron una serie de investigadores de Brasil, de Estados Unidos, de Europa, de varias universidades africanas en donde lo que se contabiliza aquí no es el comercio legal sino el comercio legal. Ellos fueron a los archivos e hicieron toda una contabilización, una contabilidad, perdón, de todos los esclavizados que entraron de manera legal a América. y claro, ahí se ve también en el cuadro como a partir del 1700 comienza a aumentar muchísimo los niveles de esclavizados que llegan a América, ¿no? También podemos ver en el cuadro que las muertes en el comercio comienzan a aumentar también de forma más significativa y sobre todo en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en la primera década del siglo XIX Inglaterra que ya había perfeccionado su revolución industrial comienza, bueno, en principio abolió el tráfico de esclavos y entonces toda embarcación esclavista que era capturada por la marina británica se dejaban los esclavizados en la costa, no importaba, digamos, se los devolvía a África, en la costa más cercana, se los dejaba allí, se ponía presa toda la tripulación del barco esclavista y se incaptaba la embarcación. Entonces, los tratantes de esclavos lo que hacían cuando veían gotear la bandera británica era tirar todos los esclavizados al océano que se ahoguen, porque de esa manera, aunque perdían el cargamento, lo recuperaban en un viaje próximo, porque era un negocio importante de los esclavos, muy redituable. Entonces, bueno, eso va a ser que aumente de manera muy significativa las muertes de los esclavizados durante el comercio, sobre todo a partir de 1807 que creo que es cuando abolió Inglaterra el comercio, no la esclavitud, ¿no? No la esclavitud, el comercio de esclavos. Bueno, esto, y para finalizar un poco, ver cómo fue esa captura en función de una serie de memorias, ahí siempre por ahí nosotros recordamos que hay una memoria que hizo Unesco con una serie de biografías, autobiografías, memorias, etcétera, que hicieron muchos de los esclavizados ya en su vejez, acerca de cómo habían sido capturados, quiénes los habían vendido, dónde habían llegado, etcétera, y bueno, de ellas se desprende, aquí nosotros citamos, o yo cito dos libros, uno de Basil Davison y otro que lo compila Katerin Kokeyrivi-Virovich y Edith Mezñar, en donde ellos toman algunos de esos relatos a modo de caracterizar cómo era el proceso de esclavización en el continente africano, ¿no? Un continente que la captura hasta llegar a la costa estaba en manos de los propios africanos, ¿no? y los europeos se quedaban en la costa, pensemos que en aquel momento había determinadas endemias que los europeos no tenían defensa contra ellos y con lo cual no podían quedar mucho tiempo varados en los puertos y el comercio se realizaba en las costas, no había una profunda, si bien algunos entraron, pero son casos aislados, digamos, mayoritariamente los europeos hasta entrado del siglo XIX no sabían qué es lo que había dentro del continente africano, sí la habían circunnavegado los portugueses, pero no habían navegado, no habían entrado en el continente africano, ¿no? Entonces allí hay algunos de los relatos de cómo algunos que por ejemplo son capturados en la zona oriental del continente en la región de Mozambique y son trasladados a Cabinda a la zona occidental y son vendidos desde allí. Hay casos concretos, ¿no? Uno de los principales líderes del movimiento afrodescendiente en Bolivia se llama Juan Angola Maconde. Angola debe ser que sus ancestros salieron desde Angola y los Maconde no están en Angola sino que están al norte de Mozambique, el grupo étnico de los Maconde, ¿no? Bueno, ahí se cuenta también cómo eran vendidos sucesivamente hasta llegar a las costas. Muchos de ellos, hay muchos relatos de príncipes o jefes de estados esclavistas que son capturados y vendidos por otros estados o hijos de ellos son capturados y vendidos. Pensemos también y con esto yo quisiera un poco terminar y en todo caso que el África venía y sobre todo el África occidental venía de un esplendor que quizás en Europa o en América todavía aún no se había alcanzado y se produce todo este adebacle del continente. En lo que fueron los grandes imperios del oro por ejemplo que coinciden con la edad media europea primero que eran los que le proveían antes de que lleguen a América las dos terceras partes del oro circulante y había un comercio fluido pero también teníamos ciudades como Tumbuctú que allí se radican las primeras en serio antes de Boloña antes de Salamanca las primeras universidades en donde no solamente se enseña sobre el Islam porque ya finalmente ese territorio había estado islamizado no solamente están las madrasas del Islam sino que también allí se enseñan matemática contabilidad astronomía es decir hay toda una serie de disciplinas muchos de los amos en América que tenían grandes haciendas recurrían a muchos de los esclavizados que provenían de allí porque ellos tenían conocimiento sobre contabilidad para llevar adelante estas haciendas que el amo no lo tenía el amo era mucho más ignorante que el esclavo en ese sentido yo con esto digamos iría un poco cerrando para dar paso a mis compañeras y que no se me acuse que monopolizo la palabra y bueno y en todo caso después cuando ellas quieran cuando vengan las preguntas si quieren profundizamos sobre algunos de los temas que hablé recién bueno nos dejo aquí con esta con esta diapositiva del Atlántico Negro bien gracias Diego por favor te digo que acá la mayoría sabe eso de monopolizar porque a mí me encanta hablar así que estará acostumbrado bueno muchas gracias Diego la verdad que un panorama excelente que genera un montón de curiosidades ¿no? ahora sí Marejo Hacé ahora vamos si Diego me pasa el powerpoint ¿me pasás el powerpoint Diego? sí yo te lo lo paso pero a ver un segundo bueno mientras me presentan si no empiezo sin el powerpoint bueno María José la doctora María José Becerra licenciada en historia y magíster en en relaciones internacionales por la Universidad Nacional de Córdoba doctora en relaciones internacionales por la Universidad Nacional de Rosario investigador y docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad 3 de Febrero es coordinadora de la especialización de posgrado en estudios afroamericanos docente en el doctorado y la maestría de la diversidad cultural de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y coordinadora del programa de investigación sobre África y su diáspora en América Latina se ha desempeñado como también docente invitada en universidades de Brasil Venezuela Colombia España Marruecos Mozambique Nicaragua todos esos países también consultora del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por supuesto también todas estas redes de investigadores que también apuestan por la difusión y libros especializados y artículos académicos gracias María José todo tuyo espero que se escuche bien bueno primero gracias a todos y a todas por estar acá por interesarles este tema después agradecerte a vos Inés y a Luisa por la invitación y también quiero quiero digamos mencionar como hizo Diego a Córdoba la ruta de las personas esclavizadas que tenemos la suerte de que nuestra mentora la que nos inspira para seguir haciendo todo esto está presente que es Mónica Gorgas y nuestro gran guía espiritual también está Daniel de la Torre grandes colegas amigos interesados en el tema que Diego Jacqueline y yo formamos parte de este grupo un grupo que en Córdoba tomó es un grupo que surge desde Naciones Unidas en el siglo pasado en la década del 90 del siglo pasado y que tenía como objetivo dentro de Naciones Unidas marcar los lugares por donde estuvieron las personas en ese momento se llamaba la ruta del esclavo un término que fue sumamente discutido porque daba a entender como que estas personas voluntariamente habían hecho un camino para llegar a América por suerte se le cambió el nombre porque las personas no nacen esclavas se las hace esclavas por eso son esclavizadas no esclavos sin embargo nosotros en algunos momentos vamos a utilizar ese concepto porque así aparecen en los documentos como esclavo aparece como esclavo como negro negra pieza son los 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 nombres con los que se los denominaba en el periodo colonial y hasta hace muy poco tiempo también hoy no hablamos más de negro hablamos de afrodescendientes otro concepto mucho más abarcativo hablamos de esclavizados no de esclavos o sea se está dando una constante renovación en cuanto a los marcos teóricos en cuanto a las conceptualizaciones pero lo que quería marcar es que acá en Córdoba este grupo toma una dimensión diferente ya desde el año 2010 cuando Mónica Gorgas es la que trae el grupo acá a Córdoba y convoca una serie de a todas las instituciones que quieran participar y a los particulares también porque no solamente se queda en marcar o denominar el lugar donde hubo esclavos sino que además se pone como objetivo que son a instancia de Daniel la difusión y la educación en estas temáticas temáticas que no son abordadas por la academia o son abordadas muy tangencialmente por la academia donde por ejemplo nosotros vos Inés lo has visto porque hemos sido compañeras cuando estudiamos historia americana por ejemplo se habla de una América hispano indígena a los negros no se los nombra sin embargo en América hay entre 180.000 y 200.000 negros o afrodescendientes hay africanos en los nuevos movimientos migratorios que se dan a partir del siglo XIX y que hoy en el siglo XXI son cada vez más evidentes entonces no podemos negar la presencia y sobre todo no podemos negar la formación de nuestra identidad nuestra identidad como americanos como latinoamericanos como argentinos como cordobeses está permeada por lo afro tenemos palabras tenemos comidas tenemos actitudes que vienen de lo afro entonces hablar de los afrodescendientes se transforma en un elemento de relevancia cuando hablamos de la diáspora africana o de la presencia de los africanos en América tenemos que tener en cuenta tres momentos de la presencia o de la llegada de esto es un primer momento que como recién señaló Diego se da más o menos entre el siglo XVI y medios del siglo XIX ponemos medios del siglo XIX porque es el momento en que la mayoría de los países de América Latina logran su independencia y con ello la abolición de la esclavitud pero no todos el primer país en abolir la esclavitud va a ser Haití en 1804 a través de una revolución y el último país va a ser Brasil en 1889 Cuba lo va a ser un año antes sabemos que no todos los países pero más o menos se pone medios del siglo XIX como una fecha tentativa los africanos y africanas van a llegar en forma involuntaria o sea van a ser traídos como recién explicó Diego van a ser arrancados del continente africano son de todas las edades niños jóvenes adultos pero no ancianos los ancianos van a ser devueltos o sea no van a subir a los barcos van a quedarse directamente en el territorio y van a llegar a América vienen en gran cantidad ¿por qué vienen en gran cantidad? desde el momento en que los europeos llegan a América van a traer consigo enfermedades que acá no eran conocidas que la población originaria no estaba preparada para resistir y van a morir en grandes cantidades o sea las enfermedades los van a preceder en muchos lugares llega primero la enfermedad y muchos muchos años después llegan los blancos entonces se necesita mano de obra que pueda trabajar además los indígenas no están acostumbrados a las tareas duras porque viven muchos son nómades la mayoría son recolectores cazadores y los que no la producción que hacen es para su subsistencia no necesitan producir excedente como es el que querían los europeos los europeos necesitan conseguir excedente de productos para llevar a Europa y para poder vender recordemos que los productos agrícolas que se van a desarrollar en América como es el azúcar que va a ser traída por los europeos pero sobre todo los productos americanos van a permitir o van a posibilitar un mayor desarrollo del proceso de industrialización ya sea directa o indirectamente por ejemplo el algodón va a ser en forma directa pero por ejemplo el azúcar va a ser en forma indirecta ya que va a permitir mayor energía al trabajador con los alcoholes por ejemplo los derivados del azúcar le va a permitir poder calentarse mientras trabaja bueno determinadas situaciones entonces nos encontramos con que se necesita abundante mano de obra y entonces se van a traer como dijimos gran cantidad de africanos hay un segundo momento que se va a dar a mediados del siglo XIX y ponemos como fecha tentativa o tope la crisis de 1930 aunque en realidad las dos guerras la primera y la segunda guerra mundial son momentos de vuelta de los migrantes hacia Europa hay una merma entonces en el movimiento migratorio pero que después entre las guerras se retoma y después entre las guerras se retoma pero la crisis del 30 ya marca un momento de caimiento total ¿por qué marcamos esto? porque la mayoría de los africanos van a venir con pasaportes europeos ya que son colonia europea como explicó Diego desde 1884-85 desde la conferencia de Berlín Europa comienza lo que se denomina la colonización de África y entonces los africanos que vienen al territorio americano van a ir con pasaporte europeo por ejemplo aquí en Argentina viene una población muy importante de Cabo Berrianos que se van a asentar en la zona portuaria en Buenos Aires en Toxur en Avellaneda en Mar del Plata y que se van a asentar aquí van a tener sus familias sus hijos que es una comunidad muy importante van a empezar a organizarse pero se van a reconocer como portugueses no como africanos por más que son negros por más que vengan de territorio africano se reconocen como europeos hasta el momento de las independencias que se va a dar más o menos para 1960 ponemos esa fecha porque es lo que UNESCO denomina el año de África porque se independizan 17 estados africanos ahí comienza el gran el gran movimiento independentista esto no significa que antes no haya algunas independencias como por ejemplo la de Ghana que hasta ese momento era Costa de Oro pero a partir de ese momento cuando comienza esta ebullición en el África de los movimientos nacionalistas del proceso de independencia en América va a comenzar un apoyo hacia estos movimientos y entonces empiezan a reconocerse según las nuevas nacionalidades que van apareciendo en este caso por ejemplo los caboverdianos se reconocen como tales y ya no como portugueses vienen en forma voluntaria vienen buscando trabajo en este periodo mayoritariamente es una migración de varones que vienen a buscar trabajo cuando se asientan o traen a sus esposas o se casan acá y forman familia y es mucho menor en cantidad en relación a la anterior es mucho más difícil de mensurarla como decía recién porque en los registros migratorios figuran como portugueses no como africanos y una tercera etapa se va a dar a finales del siglo pasado y perdura hasta el día de hoy con distintos momentos distintas etapas que nos permite ver es la que nos permite ver hoy en la calle a los africanos vendiendo billutería por ejemplo o en los negocios en las galerías vendiendo billutería que son las etapas más modernas que no podemos hablar de afrodescendientes porque son migraciones muy recientes recién están llegando o han llegado hace 10, 15 años y recién comienzan a tener familia en un primer momento los que llegan en el siglo pasado por lo general vienen hacia el río de la plata buscando conseguir pasaportes argentinos o uruguayos o brasileños para así poder entrar o a Europa o a Estados Unidos a principios del siglo del siglo XXI con lo de las torres gemelas comienza un proceso diferente ya que no les interesa ir a Europa sino que se van a quedar en la región sobre todo buscando enviar dinero a su casa muchos después van a regresar no importa si acá han formado familia pero hay una gran movilidad eso es lo que quiero decir en este caso nos vamos a centrar en el primer movimiento migratorio que es el que nos convoca desde los afrodescendientes los afrodescendientes como vieron en los mapas que mostraba Diego anteriormente van a llegar a América primero en un primer momento hacia el Caribe y desde ahí van a ser distribuidos llegan por ejemplo a Cuba y de ahí van a ser distribuidos por un lado hacia lo que es el virreinato de Nueva España o sea la administración colonial americana va a estar va a ser dividida en dos en dos grandes virreinatos el de Nueva España y el del Perú el de Nueva España van a entrar por el puerto de Veracruz y desde ahí van a ser enviados al DF donde ahí son distribuidos por lo que hoy se diría todo Centroamérica y los que vienen a América del Sur van a venir por van a ir hasta el Golfo del Darién de ahí van a cruzar por el Istmo de Panamá a pie van a embarcarse de nuevo hasta el puerto del Callao en Perú y de ahí van a ser distribuidos al norte de América del Sur y hacia el Sur de América o sea estas piezas eran caras porque hacían todo ese trayecto venían de África iban al Caribe del Caribe hacían un largo camino para llegar al Perú y del Perú venían hacia nuestro territorio hay otro momento en donde van a entrar directamente cuando las coronas portuguesas y la corona española estén unidas entre 1580 y 1640 entonces van a entrar directamente desde el Brasil entran a Córdoba Córdoba es el gran centro negrero ¿por qué decimos esto? porque acá estaba instalada la aduana seca Buenos Aires era un puerto pequeño que se va a fundar primero en 1536 y que va a ser rápidamente abandonado pero que el gran logro que se hace desde el puerto de Buenos Aires es fundar Asunción entonces cuando se vuelve a fundar en 1580 Buenos Aires se funda como el puerto de Asuncio entonces era una población muy pequeña donde no se necesitaba gran cantidad de mano de obra esclava y la aduana se va a instalar en Córdoba que es el gran centro desde acá se va a distribuir hacia Chile y hacia la gran mina de Potosí el gran cerro Potosí ¿qué funciones cumplen los esclavizados? no, volví a lo anterior ¿qué función cumplen los esclavizados? cumplen todo tipo de funciones todo tipo de tareas minería agricultura artesanado en las ciudades todo lo que se hace en una ciudad lo van a hacer la mano de obra esclavizada van a ser músicos van a ser pintores los blancos no trabajan ni siquiera los blancos pobres y los que van a trabajar va a ser la población indígena que salvo en algunas regiones donde hay mucha mano de obra indígena en la gran mayoría no lo hay entonces por ejemplo acá en Córdoba nos vamos a encontrar con que la mayoría de la mano de obra es africana o sus descendientes si pasa cuando se conforma el virreinato del río de la plata en el siglo XVIII en 1776 Córdoba sigue siendo un importante centro negrero pero poco a poco y debido a que Potosí va a ir perdiendo productividad o sea empieza a decaer la producción minera aunque hasta el día de hoy se extrae plata cuando comienza a decaer en el siglo finales del siglo XVII principios del siglo XVIII la producción minera comienza a aparecer otra producción que tiene que ver con la de lo que se llamaba los frutos de la tierra que son los cueros los cuernos de las vacas el cebo sobre todo el tazajo que se va a utilizar en Brasil y en el Caribe por ejemplo el tazajo para alimentar a los esclavizados el cebo para alumbrar las velas entonces nos vamos a encontrar con que empieza a haber un corrimiento hacia el litoral por esa razón muchos dicen en el centro desde el centro de la Argentina hacia el norte no se ven negros si se ven están mezclados están mezclados es el mestizaje y dicen en Buenos Aires se ven más claro porque entraron en gran cantidad posteriormente por la necesidad de mano de obra para la producción de los saladeros por ejemplo se da otro tipo de producción que va a llevar hasta en el siglo XIX el litoral y cuando hablamos del litoral nos referimos a Santa Fe Buenos Aires Corrientes Entre Ríos se desarrollen y el resto del territorio comience digamos con una caída en su desarrollo económico aunque se sigue produciendo el azúcar por ejemplo en Tucumán ¿podés pasar la otra? gracias cuando hablamos de cifras como ven el primer censo entre comillas porque no es un censo es un registro lo va a hacer el Virrey Vertis cuando se crea el Virrey Lato del Río de la Plata en 1778 hace un registro de todas las personas porque la nueva dinastía que gobierna estos reinos los Borbones quieren saber cuántos son para poder cobrar tributo se crea entonces en 1776 el Virrey Lato del Río de la Plata que abarca como recién vimos la actual territorio argentino Bolivia Paraguay parte de Uruguay una parte de Brasil por poco tiempo y el norte de Chile por poco tiempo y también la actual Guinea Ecuatoriana en África porque la idea era traer los esclavizados directamente introducirlos por el puerto de Buenos Aires y se habilita el puerto de Buenos Aires como uno de los puertos de entrada de esclavizados entonces ese registro censal que se hace en 1778 del cual se ha perdido la mayoría de las fichas censales podemos observar la importancia de los africanos y de sus mezclas de sus descendientes en la población vemos por ejemplo que Córdoba entre la ciudad y la campaña casi el 60% de la población eran africanos y sus descendientes la ciudad de Córdoba más de la mitad de la población era africana y sus mezclas vemos el caso de Tucumán de Jujuy miremos y observemos la diferencia de lo que yo recién decía como por ejemplo en Buenos Aires la población es mucho menor y es mucho menor además la participación de este tipo de castas como se le decía en la época la gente de color o castas entonces tenemos una población importante en relación a la población blanca o a la población indígena que como dije antes son los que van conformando y van los que van conformando nuestra identidad hay un comercio constante y continuo porque los esclavizados eran era muy difícil la reproducción aunque había un gran control tanto de la corona como de los amos porque recordemos que la esclavitud la transmite a la mujer entonces si yo tengo una negra esclavizada la porque si ella se aparea con un hombre libre su hijo va a ser esclavo y va a ser mío pero si se aparea con un esclavizado de otra persona ¿de quién es el niño? ¿de la madre o del padre? no permitían los casamientos justamente por estas razones entonces nos vamos a encontrar con que no hay una reproducción vegetativa los que van a conseguir la reproducción vegetativa van a ser la orden de los jesuitas que como ustedes saben aquí en Córdoba van a tener una obra muy importante porque Córdoba es la capital de este territorio que se llama la provincia de la Paracuaría los jesuitas saben ustedes que su misión no solamente es llevar la palabra del Señor de Dios sino que además es educar educan tanto a los pueblos originarios a los indígenas y también van a educar a los blancos para ello van a crear acá el colegio mayor que después va a ser el origen de la universidad en 1613 de nuestra universidad nacional que tenía esclavos los jesuitas van a permitir los casamientos y también van a permitir una vez que logran los casamientos les van a dar espacios para que conviva la familia y no los venden entonces logran digamos en los hechos concretos que se sientan como si fueran libres porque están viviendo en familia pero son esclavizados son objeto de venta pueden ser separados pueden ser vendidos pero los jesuitas no lo hacen entonces esto permite una reproducción sumamente importante ¿cuándo va a terminar la esclavitud? la esclavitud para terminar la esclavitud vamos a tener un proceso que se da en toda América que es bastante similar vamos a tener un primer momento como explicó Diego que va a ser la abolición del tráfico primero que significa esto se impide el comercio internacional va a haber un segundo momento que es la libertad de vientres que es que cambia la condición jurídica ya no se es esclavo o se es liberto hasta que finalmente llega la abolición de la esclavitud esos son tres momentos en algunos países estos tres momentos se dan bastante seguidos o sea con una distancia en el tiempo muy pequeña y en otros países como es el nuestro la distancia es muy larga porque tiene que ver con los procesos propios de cada país por los que esté pasando cada estado como recién dije el primer país en abolir la esclavitud a través de una revolución de los negros va a ser Haití en 1804 pero además el otro hecho que va a influir en este proceso de abolición va a ser como explicó Diego que Gran Bretaña va a abolir primero el tráfico en 1804 y en 1833 va a abolir la esclavitud a partir de ahí Gran Bretaña va a comenzar un proceso de presión hacia el resto de los países en todos los tratados en todos los acuerdos en todos los convenios que haga va a pedir por un lado la libre navegación de los ríos no sé si les suena de algo y por otro lado van a pedir que sea abolido el tráfico de esclavos el tráfico de esclavos Argentina va a abolir el tráfico de esclavos en 1812 con la primera junta en 1811 perdón con la primera junta y la libertad de vientres se va a dar en 1813 con la asamblea del año 13 durante el triunvirato como dije antes la libertad de vientres no es la abolición de la esclavitud sino que la persona cambia de condición jurídica hasta determinada edad las mujeres eran una edad los varones eran otra podían ser vendidos podían ser comprados podían ser alquilados podían ser regalados podían ser donados podían ser testados como cualquier esclavo pero a partir creo que 16 los varones 16 las mujeres y 21 los varones pasaban a ser libertos y la abolición de la esclavitud va a llegar en nuestro territorio cuando se firme la constitución 1853 para todo lo que en ese momento era la confederación argentina menos buenos aires que está secesionada y recién en 1861 cuando buenos aires se incorpora a la confederación y en 1861 se modifica la constitución para que buenos aires entre se va a volar definitivamente la esclavitud entonces como ven es un proceso largo hay países como por ejemplo uruguay como por ejemplo Bolivia la constitución va a haber varias constituciones y cada vez que se sanciona una constitución va a ser abolida la esclavitud pero va a ser restablecida de nuevo después va a ser abolida de nuevo entonces vamos a tener procesos muy complicados y complejos otra forma de lograr la libertad era por que el amo lo manumitiera o sea porque el amo por un acto que considera que ha hecho el esclavizado por ejemplo una ama de leche una cocinera ha hecho un buen acto hacia el amo el amo en su testamento lo libera otra forma era que los propios esclavizados compraron su libertad esto se va a lograr debido a que los domingos es el día que no trabajan que no tienen que hacer sus tareas entonces se van a reunir por lo general en las iglesias y van a hacer actividades para juntar dinero feria de platos vender cosas que hayan por ejemplo vender animales de corral vender leche miel lo que sea y van a juntar dinero para poder conseguir su libertad o la de algún familiar la de algún enfermo la de alguna mujer también conseguían dinero a través de si algún esclavizado tenía algún oficio por ejemplo ser sastre ser modista el amo le daba una habitación que diera la calle de la casa ponía entre comillas un negocio entonces con ello juntaba dinero una parte se la daba al amo y otra parte se la quedaba el esclavizado para poder así comprar en algún momento su libertad este proceso que como dije recién culmina con la constitución sin embargo nosotros podemos ver como dije al principio la presencia de los afrodescendientes no solamente en nuestros en nuestras palabras en nuestra comida sino que como dice un colega nuestro Alfonso Uribe no están entre nosotros somos nosotros porque no importa cuál sea nuestra ascendencia todos todos vivimos en esta sociedad de América Latina y con esto doy final a mi parte de la charla espero no haberme excedido no estás perfecta gracias María José muy bueno este ya viéndonos desde adentro Córdoba y Argentina y América que somos también parte de eso ahora le vamos a dar lugar a Jacqueline a la doctora Jacqueline Basalo ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba es investigadora del CONICET profesora actual titular por concurso en la Facultad de Filosofía y Humanidades integra proyectos de investigación en Europa desde el 2012 por ejemplo en nuestra gemela la Universidad de Córdoba digo gemela por Córdoba la Universidad de Córdoba de España en la Universidad de Barcelona ha integrado también proyectos en la UNAM en México es directora de proyectos de investigación en la Facultad de Filosofía y allí también ha ejercido cargo de director de secretaria de ciencia y técnica ¿no? por dos periodos y ha sido directora del archivo histórico de la Universidad Nacional de Córdoba bueno también múltiples libros trabajo de investigación y demás gracias Jacqueline bueno bienvenida muchas gracias gracias Inés por la presentación y bueno antes de todo muchísimas gracias a Mónica a Daniel por invitarme a este evento yo siempre digo ¿no? Diego y María bueno ellos estuvieron desde el inicio de la fundación en la ruta ellos son los especialistas como lo han demostrado en sus respectivas disertaciones yo me encontré con mujeres afrodescendientes esclavizadas en mi trabajo de investigación que hago sobre mujeres que fueron procesadas por distintas instancias judiciales en Córdoba así que siempre digo yo me las encuentro ellos son los especialistas por eso agradezco la invitación para poder sumar algo a este aporte sobre bueno la presencia de afrodescendientes y esclavizados en Córdoba bueno contarles que hoy quiero compartir una de las las investigaciones que estoy haciendo es en el CONICET fundamentalmente que tiene que ver con la presencia de la Inquisición y de la Comisaría de la Inquisición aquí en Córdoba una comisaría que trabajó bajo la dependencia del Tribunal de Lima desde principios del siglo XVII hasta que se abolió el fuero inquisitorial en 1813 no todas las ciudades de América Latina tenían una comisaria o tenían comisarios Córdoba lo tuvo y no solo porque desde finales del XVII fue sede del Obispado del Tucumán sino casi un largo tiempo antes porque era una ciudad estratégica ¿no? la ubicación que tenía las cuantias bibliotecas que había particulares pero también de las órdenes jesuíticas ¿no es cierto? la universidad la gran cantidad de portugueses que también habitaban en Córdoba y que sobre hechos recaía la presunción de judaizar bueno Córdoba fue elegida inicialmente por el Tribunal de Lima a muy poco de andar justamente para que tuviera una sede de la comisaría e incluso hasta se dijo que quería que fuera sede de un tribunal que no se estableció finalmente entonces mi trabajo de hoy tiene que ver con esa presencia con esos comisarios con esos sucesivos comisarios que trabajaron en la ciudad que la orden que ellos tenían y el trabajo que tenían de gestión era averiguar quién podía estar cometiendo delitos de fe como se llamaban ¿no es cierto? los delitos que recaían sobre la jurisdicción inquisitorial como hechicerías blasfemias lecturas prohibidas el delito de solicitación por parte de los sacerdotes entre muchas otras figuras y armar una sumaria recoger información de testigos la confesión de la persona si es que la podían encontrar y aprender y mandar sumaria y persona a Lima para ser juzgada en el tribunal de Lima ¿sí? esa es la tarea básica entre muchas otras de los comisarios y entonces ustedes se preguntarán ¿y dónde están las afrodescendientes? bueno justamente buscando la presencia sobre todo de mujeres vinculadas y que tomaron contacto con la comisaria de Córdoba encontré algunas mujeres afrodescendientes y sobre ellas recayó como en muchas otras en la jurisdicción ordinaria cuando hablo de jurisdicción ordinaria hablo de la justicia que se llevaba adelante en el Gavildo ¿no es cierto? por parte de los alcaldes de primer y segundo voto sobre ellas están recayendo fundamentalmente los estereotipos estereotipos vinculados a los cuerpos a las prácticas a las experiencias ¿no es cierto? de las mujeres y entonces ellas están llegando justamente porque están atrapadas en estos estereotipos que circulan que se conforman en una sociedad que se sostienen en una sociedad y muchas de ellas son denunciadas ante la inquisición justamente porque caen en estos estereotipos y otras algunas de ellas llegan a denunciar a sus confesores justamente porque dentro del estereotipo formado de las mujeres afrodescendientes y esclavizadas era esto de ser cuerpos disponibles ¿no? para la sexualidad de otros entonces ese es el vínculo que van a tener ellas entonces por un lado van a ser denunciadas por hechicería ¿sí? por hechicería por un lado vinculada a las prácticas de curar pero también por hechicería amorosa ¿sí? por un lado después encontramos a las otras mujeres que están llegando ante los comisarios para denunciar a sus digamos no necesariamente a sus confesores sino a hombres de la iglesia para quienes ellas trabajan ¿no? y tienen un vínculo de trabajo en algún caso y en otro bueno porque son esclavizadas entonces vamos a hacer la división porque están llegando ante las autoridades por distintas imputaciones pero además respondiendo distintas lógicas ¿sí? ¿hasta ahí se entiende? ¿estamos? perfectamente y si no se entiende después pueden preguntar después preguntan todo lo que quieren perfecto bueno por lo tanto entonces en relación a lo que he señalado los esclavizados los afrodescendientes entraron dentro de la jurisdicción inquisitoria fueron sujetos de persecución sobre ellos recayeron demonizaciones como digo no solo de sus cuerpos de sus prácticas de sus saberes ellos entran directamente a la jurisdicción inquisitorial ¿no? fundamentalmente van a estar siendo juzgados por estos delitos que yo estoy remarcando fundamentalmente ¿no? esta asociación que hacen de los afrodescendientes al demonio a la negritud la negritud del cuerpo lo negro del cuerpo comillas negro como señalaba recién Mariano como dicen los documentos vinculado al demonio y por ende susceptibles de tener prácticas demoníacas de distinta índole ¿sí? eso después lo podemos conversar pero fundamentalmente ¿quiénes son los que van a denunciar a estas mujeres por estas prácticas? ¿no es cierto? ¿quiénes? ¿por qué? ¿y con qué documentos? me he basado yo para comentarles estos casos y vamos a después intentar contar cuál es el rotero de estas personas estas personas estas mujeres como Mariana la negra Mariana como sostiene así lo dice la denuncia que llega hasta el comisario de la Inquisición en el año 1750 es acusada fundamentalmente por una práctica creativa no exitosa Mariana era una mujer esclavizada de la compañía de Jesús una mujer que está realizando prácticas de curar antes la expulsión ya es denunciada justamente porque hay una cura que no es exitosa su paciente muere entonces la familia que la había contratado la denuncia ¿no? si estamos estos son casos muy habituales no solo en Córdoba sino en otros espacios a lo largo y a lo ancho de América Latina en México donde existió otro tribunal de la Inquisición en Cartagena de Indias Otro el de Lima pero en distintos lugares de América vemos estas prácticas de los denunciantes ¿no? tienen una familiaridad son cercanos se conocen pero ante este tipo de situaciones que no son exitosas las denuncian claro se tendría que haber acumulado otros hechos previamente para que se recaiga una denuncia aparentemente el caso de Mariana tuvo varias prácticas de curar no exitosas finalmente esto disparó por parte de la familia de la familia Moyano ¿no es cierto? su denuncia ¿eh? entonces esto me parece importante y además hay una construcción al momento de hacer la denuncia de su fama de su pública fama que tenía fama de curandera no de hechicera sino de curandera y esto obviamente seguramente llamó la atención del comisario para tomar la denuncia y registrarla porque esto también me parece importante señalarlo no todo quien le toca la puerta al comisario del santo oficio en cualquier lugar en Córdoba en Santa Fe en Corrientes en Buenos Aires donde lo sabía si no veían una entidad no le daban entidad a los hechos no había registro no había tomada denuncia pensemos que los comisarios eran hombres de clero secular en esa época vivían en sus casas la gente se acercaba realmente los denunciantes iban de noche para no llamar la atención tocaban la puerta decían tengo un caso hombres como el comisario José Gutiérrez y acá hago un paréntesis gracias digamos a los trabajos de Dora Celton sabemos que también tenía gente esclavizada en su servicio digamos en su servicio de casa entonces llegaban hasta esas casas decían que tenían que hacer una denuncia el comisario si le daba entidad a las palabras de quien la estaba recibiendo llamaba al notario del santo oficio ahí se labraba un acta y comenzaba el proceso ¿no? esto también me parece importante porque la relevancia la relevancia que le pudieron dar los comisarios a las palabras de los denunciantes dan cuenta de la presencia de estas denuncias y la otra denuncia que encontramos recayó sobre Jacinta una mujer esclavizada de Catalina Gutiérrez que también realiza una práctica una práctica durativa sin embargo ella logra sanar a su a la mujer enferma sin embargo la familia decide denunciarla igualmente ¿no es cierto? decide denunciarla igualmente la construcción de la pública fama de Jacinta es mucho más grande mucho más importante es mucho más contundente que la de Mariana que además era una mujer esclavizada de la compañía de Jesús ¿cierto? sabemos que la compañía de Jesús muchos sacerdotes llevaban a sus mujeres esclavizadas cuando realizaban sus prácticas del jurar en muchos casos hasta les enseñaban ¿no es cierto? los acompañaban en los partos y demás entonces pero el caso de Jacinta es distinto una mujer además que cobra por sus servicios no es el caso de Mariana no están hablando la denuncia de un pago en el caso de Jacinta sí aparece entonces esta denuncia la denuncia de Mariana y de Jacinta me parece importante señalarlo se da durante la primera mitad del siglo XVIII ¿no? es un momento muy particular en Córdoba y esto a nivel Arcondo y Mario Ruffer lo trabajaron también en su momento en trabajos anteriores es un momento donde se produce alguna muerte de una mujer ¿no es cierto? supuestamente envenenada por una de sus esclavas se inicia un proceso judicial en la justicia ordinaria porque no era una cuestión que le correspondía a la Inquisición pero hay sospechas ¿no es cierto? de que se están produciendo una serie de ataques a la salud de los amos ¿no es cierto? en ese momento ¿y de dónde sacamos esta información? en ese momento el procurador de la ciudad de Córdoba que se encuentra en la corte está solicitando ante la corte ante el consejo de la Inquisición que en Córdoba se pudieran juzgar estos casos independientemente si fueran correspondientes de la Inquisición o no en el Cábil de Córdoba estos casos estos atentados que muchos señalan contra las vidas de los amos porque el Tribunal de Lima quedaba muy lejos porque era muchas veces imposible trasladar a las personas desde ese lugar porque además muchas veces se juzgaban pero fundamentalmente porque en ese momento el Tribunal de Lima atravesaba una crisis feroz una crisis económica una crisis también institucional dos de sus inquisidores estaban siendo visitados también acusados ante la corte por tener mujeres amancebadas ¿se entiende? entonces y además por tener negocios ilícitos con gente de la élite en la ciudad de los reyes por lo tanto el Tribunal está en medio de una enorme crisis los juicios prácticamente paralizados y por lo tanto se va a decir no es cierto por más que desde Córdoba se envíen las denuncias allá los casos no se tramitan entonces esto me parece también interesante para tener en cuenta por qué la entidad además que le da a este comisario a la hora de registrar estas denuncias y por qué este interés no es cierto de la ciudad de Córdoba y de sus representantes para que les hagan una excepción y poder tramitar estas causas judiciales el Consejo de la Inquisición no les hizo lugar absolutamente nada y por lo tanto estas denuncias quedaron en lo que quedaron en denuncias al final les voy a contar un poco más en relación a esto porque hay una lectura para hacer denuncias que se quedan en denuncias estas no son solo las únicas mujeres que fueran mencionadas ante la Inquisición y que en paréntesis nunca fueron llamadas a declarar por el comisario nunca las llamó tampoco abrió una sumaria contra testigos o sea recibe la denuncia pero quedan ahí hay otros dos casos que me parecen realmente también interesantes protagonizados por mujeres afrodescendientes y una de ellas es María López María López es como señalan los documentos una mulata una mulata libre es una mujer que vive en Córdoba y ella está denunciada no por sus vecinos no por necesariamente sino por su amante Josef Pereira ¿por qué la denuncia su amante? esto es un caso interesante y que también se replica en otras instancias de los tribunales de la Inquisición en América Latina María estaba digamos en pareja con un hombre con Josef Pereira que a su vez estaba casado y él lleva la denuncia al comisario señalando que desde que él se encontraba en pareja con María López ya no podía tener erecciones y tener relaciones sexuales con su esposa él y su esposa buscaban tener un hijo y ellos no podían entonces él empezó a sospechar de María que lo había hechizado según él porque cuando tenían relaciones sexuales en el campo en los campos de trigo no es cierto María recogía su semen y lo guardaba él había observado eso después fue a la casa de María una tarde cuando sabía que ella no estaba y encontró él lo dice y hasta se lo describe perfectamente en la denuncia una suerte de hecho con cera su miembro su pene ¿no es cierto? atravesado con hilos y agujas entonces él señala esta cuestión denuncia a su amante y pide que se la investigue ¿no es cierto? la denuncia termina absolutamente ahí no encontramos más ninguna referencia estudios ya realizados sobre estas cuestiones en procesos que terminaron finalmente en denuncias que se transformaron en sumarias sumarias que se transformaron en causas fundamentalmente estudios realizados en Cartagena en Cartagena de Indas en el tribunal de Cartagena dieron cuenta que estos fueron estrategias bastante habituales de maridos ¿no es cierto? que digamos que eran infieles y que al saber que sus esposas podían estar considerando la idea de denunciarlos ante la justicia episcopal por adulterio ¿no es cierto? trataban de abrir el abanico abrían sus paraguas ¿sí? y entonces intentaban crear esa fama de me han hechizado ¿no? la culpa la tiene claro exactamente además hay que decir que José Pereira era se consideraba se auto percibiese o se consideraba español ¿no? entonces por lo tanto la pública se intenta ¿no es cierto? a través de crear esta fama la fama de la mujer muy estereotipada además y esta idea de me han hechizado abrir un paraguas ¿no es cierto? para poder afrontar un posible juicio o una posible denuncia de la mujer o un pedido de ayuda a perseguimiento ante un sacerdote sabemos que los sacerdotes mediaban en estas regiones sin en muchos casos iniciar procesos judiciales ¿no? entonces este es otro de los casos y finalmente el de el de Elena una mujer libre también que los 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 documentos señalan que era una mujer negra es denunciada por Juana Rodríguez una mujer española quien la denuncia también en 1740 estamos hablando de casos que transcurren durante toda esta primera mitad del siglo XVIII Juana la va a denunciar a Elena a través ¿no es cierto? de palabras dichas por una mujer que estaba bajo su servicio amiga de Elena la amiga de Elena le cuenta a Juana Rodríguez que Elena mantenía relaciones sexuales con el diablo en la orilla del río su guía ¿sí? desde hace un tiempo ¿no? que mantenía relaciones sexuales que el diablo se le aparecía que comían juntos que una vez que mantenía relaciones sexuales que el diablo era un mozo vestido lo español terroco y negro que cuando ella accedía a mantener relaciones sexuales él se transformaba tenía transformaciones físicas y tenía por ejemplo los pies de gallo bueno eso era bastante habitual digamos toda la demonología de la época en casos incluso trabajados de Nueva España la aparición del demonio que además es muy habitual muy habitual en tiempos coloniales esto no es cierto que las personas señalen de apariciones de vínculos de tratos ¿sí? hay estudios ya muy realizados sobre todo para la Nueva España dan cuenta de esto ¿no? muy lejos de los machos cabríos que trabajó Judith Farberman para la no es cierto las alamancas en el Santiago del Estero del siglo XVIII esto es distinto este es otro el demonio a lo español que tiene transformaciones el comisario recibe la denuncia pero no llama absolutamente a nadie también y no se continúa ¿no es cierto? la sumaria es interesante esto de considerar las denuncias como elementos o como instrumentos o como dispositivos si también quieren llamarlo aposiguador de tensiones ¿no? de tensiones sociales sirven como catarsis sociales en determinados momentos evidentemente acá en la sociedad de Córdoba la Inquisición era una institución pasible para muchas personas ¿no es cierto? de bueno de dirimir conflictos pero de dirimir también muchas otras cuestiones más allá de los conflictos ¿no es cierto? sin lugar a dudas sabemos de la existencia de estos casos que se han conservado estas denuncias en el archivo del subispado de Córdoba en el legajo 18 compuesto por tres tomos y sabemos que no se llevaron adelante procesos judiciales porque los comisarios si decidían hacer de estas denuncias una causa judicial ¿sí? tenían que iniciar la sumaria en Berra Lima ese rastro de esa sumaria transformada en expediente ¿sí? hoy no la podríamos llevar adelante porque los expedientes del tribunal de Lima de las causas de fe fueron destruidas en sus sucesivas supresiones pero sí podríamos encontrarlas en las relaciones de causas en resúmenes que hacían los inquisidores de Lima al consejo de la inquisición que estaba en Madrid dando cuenta de todos los procesos que habían llevado adelante haciendo un mini relato de los mismos ¿no? hicimos la confrontación de lo que encontramos en Córdoba y de lo que hay en el histórico nacional y estos casos evidentemente no están hay muchas explicaciones o los comisarios decidieron por sí mismos no dar la relevancia y no llevarlos adelante recuerden que era muy caro además tramitar una causaria ¿quién enviaba a estas mujeres con qué digamos con qué con qué fondos se pagaban el viaje si eran mujeres que tenían que costearse sus propios viajes ¿no es cierto? pero también muchas denuncias en Córdoba terminan con negociaciones ¿no? con las partes y en este caso posiblemente también ¿por qué no? con la compañía de Jesús ¿no es cierto? ¿por qué no? son causas que no se inician causas que no perdón son denuncias que no se tramitan se pueden llamar digamos a personas a ser digamos amonestadas por el por el comisario ¿no es cierto? recibir llamadas atenciones pero no necesariamente la Inquisición procesa manda lima y quema eso también me parece importante nos está develando otra Inquisición de otras lógicas de actuación y ya me estoy quedando sin tiempo pero de las mujeres porque me detuve con las hechiceras pero de las mujeres de las mujeres que denunciaron a sus a sus confesores por haberlas requerido sexualmente el delito de solicitación también fue incluido dentro de la jurisdicción inquisitorial que fue previsto ¿no es cierto? es un delito que está previsto bueno buscando digamos indagar en las transgresiones al celibato que hacían los sacerdotes es un delito que se amplía muchísimo es muy elástica la descripción de su figura delictiva porque inicialmente digamos las destinatarias que fueran que pudieran ser que pudieran ser delatoras o denunciantes eran las mujeres después se amplía a los varones inicialmente eran las solicitaciones o los requerimientos sexuales que les hacían en el marco de la confesión y en el confesionario después se fue ampliando antes de la confesión durante después incluso en las casas de las personas o en cualquier otro lugar ¿no es cierto? la Inquisición fue ampliando esta figura y fue regulando diferentes cuestiones que tenían que ver con la tramitación de la confesión en determinados momentos empezó a obligar el uso de la reja en los confesionarios que ya no se confesionaran todos en un banco uno al lado del otro en fin bueno hay toda una casuística dispuesta por la Inquisición en relación a esto ninguno de estos casos ni de los otros que analicé de mujeres españolas que fueron solicitadas por sacerdotes en estos casos sacerdotes un jesuita y un franciscano respectivamente están dentro del confesionario y en el marco de las confesiones esto también fue muy utilizado como estrategia por los sacerdotes para decir bueno si yo la requerí pero no estaba confesando no era lo mismo dentro del sacramento de la confesión hacerlo por fuera del mismo aun cuando la Inquisición hubiese regulado otra cosa pero ellos intentan salvar su pellejo de algún modo saliendo del confesionario y de la tramitación no es cierto del sacramento de la confesión en estos casos estamos hablando de de Manuela una mujer esclavizada de la hacienda de la estancia perdón de Alta Gracia de la compañía de Jesús y Valeriana que era una mujer libre una mujer libre de la de los franciscanos ¿sí? ellas van a estar siendo solicitadas por fuera insisto de la confesión son requerimientos muy directos muy directos no hay seducción alguna por parte de estos sacerdotes ¿por qué hablo de la seducción y la seducción de las palabras? porque cuando algunos varones cuando algunos hombres de la iglesia seducen para la misma época incluso de las mismas órdenes también del clero secular a mujeres de otros grupos sociales de pertenencia utilizan la palabra ¿no? utilizan la palabra y la seducción acá el requerimiento es directo ¿no es cierto? y los argumentos son muy concretos y además le señalan a los dos no vas a pecar comillas si no ya parezco Mónica Guirá de que habla como si fuera en la época colonial yo siempre la cargaba con eso no vas a pecar si ya haces conmigo ¿no? literal esas eran frases que uno encuentra en los expedientes perdón en las denuncias y estamos hablando de hombres muy cercanos a ellas no son sus confesores a diferencia de las mujeres españolas me gusta hacer estas diferencias de grupos sociales porque realmente digamos las actitudes de estos hombres son muy distintas y las de ellas también es súper interesante porque estas mujeres los denuncian de día la mayoría de la gente llega a la casa del comisario a denunciar de noche ¿no? por el temor a las habladurías a que se ha hablado a la violación de secretos y demás claro estas mujeres son trabajadoras y una de ellas es esclavizada por lo tanto va a tener que denunciar de día que es cuando se puede mover tranquilamente ¿no? por la ciudad pero ellas tienen estrategias bien interesantes en comparación con las otras mujeres ellas directamente hacen una consulta con otros sacerdotes porque están llegando por mandato de otros sacerdotes ¿sí? pero los dejan de frecuentarse ¿entiendes? las que están atadas a los solicitantes son quienes son sus confesores no tienen atadura con estos hombres porque no son sus confesos entonces tienen una relación diferente ahora ahora importante ¿por qué están llegando a través de otros? porque en ese momento no tenemos el tema es que no tenemos sus voces o sea tenemos sus voces recortadas pero no tenemos mucho más que el recorte que hicieron de sus voces el escribano de la inquisición ¿no? porque ellas llegan a instancias de segundos sacerdotes ustedes saben que las mujeres no podían confesar y comular si no habían denunciado a sus sacerdotes solicitantes entonces muchas mujeres por miedo denuncian o por presiones o por muchas mujeres acá nada dicen ellas nada dicen ellas al respecto pero están llegando con esta información de los sacerdotes ninguna noticia ni en las relaciones de causas ni en ninguna otra parte seguramente como ocurría en la Andalucía de ese entonces con los trabajos de Manuel Peña con quien trabajo desde hace muchísimos años en la Universidad de Córdoba de allá solamente lo llamaban les hacían un llamado de atención a estos varones y la cuestión se zanjaba acá salvo que fueran casos muy escandalosos muy escandalosos o cuando fuera un caso donde podía haber una jugada política como le ocurrió a Juan Luis perdón a Jerónimo de Aguirre Tejeda un hombre de la élite de Córdoba que terminó siendo juzgado por la Inquisición de Lima en el siglo XVIII por su sacerdote solicitante él no solicitó a esclavizadas solicitó a Beatras y otras mujeres solteras de Córdoba y de Salta ¿no es cierto? pero acá sí acá sí hubo una jugada política ¿no es cierto? era un obispable y lo sacaron de Córdoba ¿no? y lo sacaron de Córdoba y lo mandaron a Lima más allá de que el hombre efectivamente según lo que habían señalado las mujeres y pudieron probarlo era las había solicitado en reiteradas ocasiones y hasta ofrecieron prueba documental de estos vínculos amorosos que tenían muchas de ellas con él estos son otros casos y bueno y me estoy deteniendo acá porque ya no tenemos más tiempo muchas gracias perfecto muchísimas gracias Jacqueline fascinante todo esta esta meterse en la profundidad de la vida ¿no? eso es lo que es tan interesante así que bueno como para organizarnos son las 20.02 en 5 minutos 20.07 nos volvemos a encontrar y ya vayan pensando algunos ya han preguntado en el chat que las escribí vayan pensando en las preguntas que quieran hacerle a María José a Diego y a Jacqueline así las armamos después gracias y bueno en 5 a las 17 abrimos otra vez micrófonos con el audio gracias Gracias. 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 Ahí está. Bueno, entonces, con respecto a la primera pregunta, yo diría, bueno, lo del 25% es un estimado, hay quienes dicen eso, otros dicen un poco menos, pero efectivamente hay un porcentaje importante de gente que muere en la captura. Primero porque los enfrentamientos son violentos, hay una clara resistencia por parte de los pueblos a ser capturados, estos son guerreros que se enfrentan unos con otros, en algunos casos, otros son gente que sufre las consecuencias del enfrentamiento. Pero después también, y esto hay una serie de relatos de memorias de muchos de los esclavizados e incluso también de los traficantes de esclavos europeos que arribaban a las costas africanas. Muchos de estos personas que habían sido capturados estaban en condiciones bastante precarias a la espera de ser embarcados. Muchos de ellos, ¿no? Como surge también la cuestión de los esclavizados en función, digamos, que una vez iniciado el trato entre los europeos y algunos líderes africanos, por la noche no se cambien los esclavizados con los cuales habían pactado. Entonces se marcaban para que efectivamente quede sellado el trato. Todo eso desembocaba en muertes ya en el continente africano muy significativas. Más allá después de lo que pasaba con las embarcaciones. Recomiendo, si alguno encuentra, aquí es bastante, es un libro que en español se ha agotado, pero se puede conseguir en un anticuario. Quizás este trabajo de Madre Negra de Basil Davison es muy revelador en muchas cosas, porque también habla sobre los mitos acerca del canibalismo, pero a la inversa, ¿no? Por parte, digamos, de los africanos hacia los europeos, que de alguna manera se llevaban las personas y nunca más regresaban esas personas, ¿no? Entonces surge una serie de mitología vinculada al canibalismo por parte de los europeos, ¿no? Acerca de qué hacían con esas personas que nunca volvieron más al continente, a esas sociedades que lo habían visto partir y nunca volvieron. Con respecto a la otra pregunta, que tiene que ver con el flujo de esclavizados que aumenta durante el siglo XVIII, bueno, puede haber muchas explicaciones, pero yo creo que se orienta, en definitiva, Europa tiene una balanza comercial deficitaria, claramente, con el Asia Oriental, a través de la ruta de la seda, etc., a las diferentes rutas, ¿no? Que van a ir cambiando a lo largo del tiempo, pero claramente con Oriente tiene una balanza deficitaria y busca posicionarse en este nuevo escenario mundial a partir de este proceso de industrialización. Para eso, la industria necesita ir creciendo y va creciendo y necesita cada vez más insumos. No, fundamentalmente, la industria, el proceso de industrialización está ligado al principio a la industria textil, con lo cual necesita mucho más de plantaciones algodoneras, mayoritariamente en manos de los esclavizados, y necesita también de plantaciones azucareras que le brindan a la mano de obra, a la mano de obra que trabaja en ese proceso de industrialización, una mano de obra, digamos, que prácticamente trabaja a cama caliente, ¿no? Y necesita la energía que le da el azúcar que proviene de América. Con lo cual, también eso lleva a un incremento de mayor cantidad de esclavizados en ese proceso, a un incremento del precio, y a un mayor... O sea, si se incrementa la demanda, el precio, etc., entonces va a haber mucho más tráfico que viene desde África hacia América, ¿no? Un poco sería esa la explicación, yo creo que podríamos dar, de por qué aumenta en ese periodo el tráfico de esclavos. Perfecto, Diego, gracias. Grace, vos que levantaste la mano, ¿fue por equivocación o porque querías preguntar? Tenés micrófono muteado. Sí. Ahí está. No, me parece que en Córdoba los negros puros, diríamos, de piel realmente negra, que hay en este momento, son o caribeños que van a estudiar, o últimamente los negros que se los ve vendiendo artesanías, que me parece que son la mayoría de Senegal. No sé si hay grupos de afrodescendientes que estén luchando por reivindicar derechos o... En la Argentina realmente no hay una discriminación contra los negros porque no hay negros. Quizás hay discriminación o racismo de clases, pero no de piel, de color de piel. Pero no sé si hay grupos de afrodescendientes. Uno no ve caminando por la calle gente que vos decís, esa persona tuvo, o sea, sus parientes han sido negros. ¿No es cierto? Me parece a mí. ¿Alguno de los tres quién quiere contestar? María José. Sí, está muteada. ¿Ahora? Sí, perfecto. Bueno, no es así. Primero, hay, si vos te sentás en la peatonal y no ves el color de la piel, que es lo primero que se pierde, hay afrodescendientes. Lo tenés a la Mona Jiménez, la tenés a, por ejemplo, en Buenos Aires, a Carmen Barbieri, que es afrodescendiente. El afrodescendiente no tiene que ver con la pigmentación, no tiene que ver con el color de la piel. El concepto afrodescendiente se refiere a todos los pueblos cuyos ancestros provienen de África y que, digamos, se reconocen a través de la misma cultura. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, porque esta cosa está haciendo ruido. Bueno, hay organizaciones acá en Córdoba, está la Mesa Afro, por ejemplo, está de Córdoba Negra, perdón, está la Mesa Afro, que es una mesa que se conforma con todas las organizaciones afrodescendientes. Hay una organización, a ver, hay un concepto con el que yo particularmente no estoy de acuerdo, que es el concepto de afrodescendientes del tronco colonial, todos los afrodescendientes son del tronco colonial, pero acá existe esa diferenciación que se refiere a los afrodescendientes argentinos. y está formada, es como una federación, está formada por muchas organizaciones de afrodescendientes. Hay organizaciones de afrodescendientes en Entre Ríos, en Santa Fe, en Santiago de Estero, en todos lados. Y el racismo en Argentina existe. El racismo tiene que ver, la palabra racismo, tiene que ver con la raza, con la biología. La biología es biologicista, es la diferencia racial. Hoy no hablamos de raza, sino que hablamos de diferencias raciales, hablamos de personas racializadas, ¿sí? Porque no somos diferentes, lo que cambia es la pigmentación de la piel. Somos todos iguales, nuestro sistema circulatorio funciona igual, sea blanco, negro, amarillo, rojo. Tu corazón funciona igual, sea blanco, amarillo, negro, rojo. Y los argentinos somos racistas, somos muy racistas. Por ejemplo, no reconocemos que hay afrodescendientes. No sé, ¿se alguien quiere opinar de otra cosa? Está bien. Sí, a lo que iba yo de racismo no es no reconocer, sino estar en contra de, no tanto del color de la piel, sino de la cultura de ellos, ¿no? O sea, que vos lo que decís es que no hay como un conflicto social evidente. No hay un conflicto, sí. Por lo que vos, digamos, lo que vos percibís. ¿A vos te parece eso? Diego quería decir alguna otra cosa. Sí, a mí me parece, digamos, que esto se repite, digamos, en general, no es solamente en la Argentina, donde una parte de la sociedad o gran parte de la sociedad piensa que no es racista. Digo, yo en parte de mi exposición tenía pensado... Por favor, María, podés mutearte, porque si no se me hace... En parte de mi exposición quería plantear un poco qué cantidad llegaron a América de acuerdo a los registrados. En general, hay una noción, primero, una noción de que Estados Unidos fue el gran tenedor de esclavos en América, a través de Hollywood, a través de las películas, eso es lo que nos venden un poco. Pero de toda América, que registrados, registrados, que entraron por puertos legales, fueron 11 millones durante el periodo de la colonia, 5 fueron a Brasil. Y sin embargo, los brasileros, durante gran parte de su historia contemporánea, dicen, el Estado brasilero es un crisol de razas. Nos suena a todos eso ahí, se construyó ese... Somos todos iguales, somos un arcoíris de poblaciones autóctonas y que vienen de afuera, a través de diferentes migraciones, forzadas y no forzadas, que construyó el Brasil. Bueno, hoy ya se sabe que en el caso de Brasil, digamos, más del 50% de la población se reconoce como afrodescendiente. En el caso de la Argentina es más complejo. Vemos lo que presentó María, que efectivamente, en gran parte del centro norte de nuestro actual territorio, más del 50% tenían algún vínculo con los africanos que habían llegado originariamente, que tenían sangre negra de alguna manera. Esto fue un estigma a lo largo de la historia argentina. Es decir, la Universidad Nacional de Córdoba no admitía a estudiantes ni profesores que hayan... O sea, se hablaba de la limpieza de sangre, etc. No era solamente contra los africanos y sus descendientes, pero involucraba también a ellos. Y esto fue así hasta que se desarticuló, aunque se abolió antes la esclavitud en la Argentina, pero se sacó de los estatutos de la universidad con la reforma del 18 recién. Aunque no se cumplía al final, pero todavía estaba. Todo eso, si vemos con la migración importante que tuvo la Argentina, de italianos, de españoles, etc., que vienen a finales del 19 y principios del 20, se desvirtúa de alguna manera porque hay una aluvión de migrantes que llegan y entonces esos porcentajes que anteriormente eran significativos pasan a ser relativos. Pero eso no quiere decir que haya desaparecido. O sea, están presentes y de alguna manera nuestra propia identidad, seamos descendientes, digamos, de italianos o de suizos o lo que sea, nosotros como nuestra propia cultura, como un poco decía María a partir de su exposición, está atravesada por esas tres grandes corrientes que de alguna manera nos moldean, que son la cultura de los pueblos originarios, la cultura afro y la cultura europea, desinbonónica que llega abrumadoramente a nuestro país. Todos, en alguna parte, tenemos también parte de lo afro, por más que no se manifieste explícitamente. Gracias, Diego. De alguna manera, en esas construcciones, estos mitos nacionales, también esto del tema bajamos de los barcos, ha construido una perspectiva, ¿no?, de nuestro constructo social que tiene que ver con que no ha habido más afrodescendientes. Y simplemente para cerrar, ¿no?, un poco, Grace, que vos decías, el tema de clase. Nuestras diferencias de clase están basadas en lo étnico, ¿no? Pensemos nada más, no verá, pero el insulto más común que se realiza no quiere hacer una diferenciación social, ¿no? Entonces, eso. Gracias, Grace, y gracias, bueno, María José y Diego. Acá había... Johnny quería... Levantó la mano. Johnny, abrí tu micrófono y podés hablar. ¿Johnny? Hola, sí, buenas noches. Bueno, me encanta la charla. Y yo tenía una pregunta para Diego sobre las condiciones precarias en las que los trasladaban a las personas esclavizadas. Y quería saber sobre las enfermedades que ellos ya provenían, ¿no?, y venían acá a América con enfermedades. Y por eso era que los tiraban al mar y para que no contagiaran a las personas blancas. Algo parecido a eso, creo que había escuchado. Gracias, Johnny. Gracias. Sí, efectivamente, digamos, hay que hacer una distinción entre lo que yo decía anteriormente en esta etapa ya pos-abolición de la trata, sobre todo por parte de Inglaterra, en donde se tiraba a todo el cargamento, entre comillas, de esclavizados al mar para que se ahoguen y desaparezcan. Y otra cosa es lo que pasaba en los viajes rutinarios, ¿no?, donde efectivamente había quienes se enfermaban, también eso de sacarlos a cubiertas para que se ventile la situación, un poco, digamos, puedan respirar aire puro, etc. Eran diferentes estrategias que tomaban los esclavistas, ¿no? Yo no soy un especialista en lo que es el tráfico de esclavizados. He leído algunos temas y he charlado con sí amigos que se dedicaban a eso y entonces, por lo que contaban mis amigos, colegas, había estos... Este amigo, digamos, era de Brasil y él contaba, él hacía todo un relevamiento de los esclavizados, cómo iban llegando. Muy pocas mujeres, muy pocos niños nacían en la travesía. Muchas mujeres estaban embarazadas al momento de iniciar la travesía, pero la mayoría abortaban. Era tal la deshumanización del traslado que no solamente como factor, digamos, estructural humano, psicológico, etc., que llevaban a que la mayoría aborten en la travesía. Había contado prácticamente con los dedos de una mano, digamos, los pocos casos en donde las mujeres que habían sido esclavizadas y trasladadas a América dieron luz durante la travesía o al llegar al continente americano. En la mayoría de los casos no pasaba eso. Perdón. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Lo que yo quería agregar es que la cuestión de las enfermedades. África está en contacto con Europa y con Asia desde, digamos, desde la época que aparecen los primeros homínidos. O sea, hay circulación de las enfermedades. Entonces los africanos tienen defensas contra ciertas enfermedades, por ejemplo, la viruela, ¿no? Tienen defensas, quiero decir. Se contagian, generan defensas, igual que los europeos. No pasa eso en América, ¿sí? Hay enfermedades que cuando llegan los blancos que vienen con los negros en las huestes, o sea, en las campañas conquistadoras, como se lo llamaba en la época, vienen negros. Entonces también traen enfermedades. Yo no sé si te referías más a eso. O sea, el negro resiste más las enfermedades porque tiene siglos de contacto. No así los originarios de América. Eso es lo que yo quería decir. Nada más. Perfecto, gracias. Gracias, Johnny. ¿Inés? Sí, Isidoro. Sí. No. Referente al transporte, se calcula que han muerto más o menos entre un 10%, o sea, más de un millón de personas murieron entre Europa y América, ¿no? Este, y bueno, los llevaron muy asignados. Dicen que esos sótanos, abajo de la planchada, inclusive la industria de la, los astilleros, empezaron, estaban construyendo el barco especialmente para eso, que después fueron prohibidos que los astilleros, cuando se prohíbe, la muerte. en cuanto a los niños, este, los transportistas preferían los niños, obviamente, en la minoría, porque ellos cobraban por, por, por persona, o sea, podían tener más, con, más, en el mismo espacio, más personas. A los moribundos los tiraban al mar, o sea, siempre en el mar se tiran los muertos, pero, acá lo, es lo, lo que yo conozco. Y en cuanto a las estadísticas que manejaban recién, el ranking primero lo tiene Portugal, porque Portugal, o sea, ante el descubrimiento de América, eh, la iglesia, el papa, con una bola, le adjudican a los portugueses toda la zona de, de cómo es, de África, gran parte de África se le dieron para ellos. Entonces, ellos empezaron ya en ese momento a trabajar ahí. Cuando se descubre América después, esa parte que no se conocía, esa parte se le habían dejado a España sin saber qué lo que era. Y bueno, le tocó eso. Y de los, traían los portugueses, el 80% iba a Brasil, el resto iba a otro. Y el ranking, creo que, después de, de Portugal, creo que, bien Inglaterra, segundo Francia, cuarto Holanda, quinto España, digamos, el ranking de la cantidad, los volúmenes que tenía. España no era tanto traficante, pero había hecho contratos, como decía el señor recién. De esa cantidad de esclavos que traían los españoles, la mayoría iba a México y los segundos iban a Buenos Aires. Cuando yo leí eso me asombré porque no pensé que Cuba, que Cuba tomó mucho por la caña de azúcar, Estados Unidos, bueno, eso venían, correspondían a los españoles. pero, esos son algunos de los números que yo tengo y quisiera si me lo confirmara. Gracias Isidoro. Sí. Bueno, bueno, perdón. Una cosita breve, nada más, yo, bueno, en la mayoría le agradezco a Isidoro y me parece coincido con la mayoría de la, bueno, prácticamente el 90% de lo que ha mencionado, efectivamente es así. De México es más complicado digamos porque en México efectivamente muchos entran por la por la zona caribeña pero también hay algunos que entran a la zona de Guerreros, etcétera, por el Galeón de Manila y que en definitiva son los que han quedado ahora como grupo importante en México afrodescendiente en la costa pacífica principalmente se radican ahí en Oaxaca en Guerrero, etcétera, ¿no? Y con respecto a Cuba yo creo que ahí Cuba sí tuvo un rol muy protagónico porque por ejemplo en estos que estamos hablando siempre de los que están registrados, ¿no? Los que entraron de manera registrada. En la América hispana se calcula que más o menos un millón trescientos entraron a la América hispana pero de manera registrada. Pero ochocientos mil entraron a Cuba o sea que allí la industria azucarera sobre todo la azucarera moldeó incluso se ve en en la en el lenguaje ¿no? La impronta de las lenguas criollas o creoles algunas perduraron otras no pero en en la zona del Caribe especialmente bueno en Cuba en Bonaire en bueno en todas las las antillas holandesas que serían ahora ahí está el papiamento muy presente y en parte de Venezuela como una lengua afro hispana pero también con rasgos diría afro ibérica pero también con rasgos portugueses muy presente y muy viva tal cual como nosotros podemos percibir hoy aquí el guaraní etcétera con gente de diferentes estamentos sociales que la habla incluso en los informativos ¿no? y que está muy viva aún hoy en esos territorios bueno con relación a lo que se me escucha y perfecto con eso que voy vengo bueno con relación a lo que decía recién Isidro hay varias aclaraciones por ejemplo si es verdad lo que dice a través del tratado de Tordesillas se le da África a Portugal y América o lo que va a ser América posteriormente a España ¿no? es un poco más complejo pero la idea es esa pero la esclavitud existía antes del tratado de Tordesillas que es de 1494 o sea poco de descubrir de que Colón llegara a América la esclavitud ya existía en Europa de hecho cuando Colón llegara a América el 12% de la población de Cádiz era negra eran esclavos negros está bien lo que él marca del proceso esclavista los primeros que van a dominar el comercio de esclavos el tráfico de esclavos el comercio internacional van a ser los portugueses que van a dominar el comercio no significa que vayan a sus territorios después van a venir los holandeses los franceses y los ingleses los ingleses y los franceses van a coexistir pero Inglaterra va a ser el gran traficante de esclavos y España no tiene casi territorios en África entonces no se dedica al tráfico es solo el periodo que yo comenté que van a estar unidas la corona española y la corona portuguesa y va a tener muy poco dentro del tráfico de esclavos y con relación al puerto de Buenos Aires el puerto de Buenos Aires recién se habilita como puerto negrero a través de un asiento o sea para entrar negros en la América Hispana había dos maneras la licencia que es el derecho que vende el rey a un particular para entrar negros y el asiento por ejemplo cuando Pedro de Mendoza se lo envía a fundar Buenos Aires desde España en 1535 él llega en 1536 y se funda a Buenos Aires se le autoriza por real cédula la introducción de 200 esclavos por un periodo de tiempo a estos territorios él muere antes no logra introducir todos pero o sea los asientos se dan a través de o una real cédula o un un tratado de paz cuando se firman acuerdos de paz entonces el primer gran asiento de negros para introducir por Buenos Aires en 1713 antes de Buenos Aires es puerto prohibido de introducción de esclavos no entran por Buenos Aires entran como expliqué antes yo por Lima o directamente por Brasil perfecto gracias Isidoro gracias ¿alguien tiene alguna pregunta para Jacqueline? así hacemos un un ping pong entre los tres disertantes abre el micrófono levante la mano mamá sí pero sacate tenés puesto el el camuteada me interesa eso me interesa eso de la inquisición hasta cuando funcionaron acá en en Argentina y en América y cómo se fue transformando eso en en los juzgados nuestros ahora o de qué manera se transformó eso bueno sí son interesantes su pregunta la asamblea del año 13 estudiamos en el colegio digamos la asamblea del año 13 que va a abolir la trata y demás no es cierto es la que dispone la supresión del fuero inquisitorial pero ya en el río de la plata la supresión de las comisarias estamos hablando ya de tiempos de revolución España ya está teniendo digamos otra historia en España se está también cerrando la inquisición a través de las cortes de Cádiz pero esto fue anterior muy poquito tiempo anterior pero fue anterior ahora qué pasó acá se va a suprimir el fuero inquisitorial pero los delitos que antes juzgaba la inquisición van a ahora a partir de ahí van a ser juzgados por los obispos porque los obispos tenían competencia originaria cuando se crea la inquisición la inquisición les absorbe esta posibilidad de juzgar los delitos y se tienen que abstener con la supresión del fuero en la asamblea del año 13 se dispone que la competencia vuelva a los obispos no sé si me están escuchando ¿se escucha? si se escucha por lo tanto en Córdoba perfecto por lo tanto en Córdoba el obispado ya y la audiencia episcopal ya del obispado de Córdoba se va va a seguir recibiendo denuncias aunque ustedes no lo crean en tiempos revolucionarios por las acturas prohibidas por la era rusa y demás de gente que no comparte que no sea plegada la revolución en ese entonces en Córdoba y que denuncia a los revolucionarios que están leyendo ruso escuchen esto hasta 1827 1828 prohibidas exactamente ahora el fuero inquisitorial es un fuero muy particular tuvo sus derroteros las supresiones hay muchas supresiones en Lima como tribunal hubo dos supresiones en España se suprime el fuero en 1812 con la constitución pero después cuando vuelve Fernando VII lo vuelve a instaurar se suprime más adelante cada tribunal tiene su historia de supresiones el caso del río de la plata fue otro porque acá tuvimos la revolución exitosa y porque teníamos comisarías entonces bueno se termina digamos este fuero se termina de diluir en esto que les estoy contando además de este fuero de la institución había otros fueros digamos otras jurisdicciones que se juzgaban a las personas por distintos delitos y por distintas acciones o omisiones que no se van a suprimir hasta la actualidad van cambiando de nombre van cambiando las figuras delictivas pero digamos pero los procesos siguen o sea lo que juzgaba por ejemplo el cabildo de Córdoba los alcaldes de primer y segundo voto homicidios robos y demás hoy lo juzga la justicia ordinaria de la provincia ¿no? ejemplo digo reponer un ejemplo todo lo que tenía que ver con la justicia episcopal en tiempos coloniales ¿no es cierto? adulterios divorcios que en realidad no eran divorcios eran separaciones de leche y mesa entre muchas otras cosas todavía existen ¿no es cierto? los tribunales del obispado que están por ejemplo disponiendo no sé nulidades matrimoniales por decirlo de algún modo por dar ejemplos muy concretos pero bueno hay un tránsito ahí de toda la justicia que es muy largo a revisar en unos minutos es buena pregunta ¿te quedó claro mamá? gracias perfecto Grace quiere volver a levantar la mano pero vamos a darle la oportunidad perdón porque como estamos ya terminando vamos a ver si alguien más quiere preguntar que le van que abran el micrófono y hagan alguna alguna pregunta alguien más nadie más si nadie más ¿quién da más? si nadie sí ¿quién? una barra de Isidoro pero también vamos a esperar a ver si alguien más alguien más que sea Grace o Isidoro bueno parece Grace que tenés suerte y que podés volver a preguntar vamos a hacer cortitas aquí ya yo quería preguntar si entonces esas denuncias hacia las mujeres que que se les acusaba de hechiceras o de brujas no quedaban no quedaron en nada no pasaba como acá en Europa que que las quemaban vivas al ser acusadas de hechicería o de brujería no 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 le hicieron absolutamente nada a estas mujeres acusadas tenés a a estas mujeres en particular no pero se juzgó a muchas muchas mujeres en los tres tribunales de América por hechicería muchas provenientes de Chile hay muchas mujeres juzgadas algunas son quemadas vivas en digamos por el tribunal de México por el de Cartagena de Indias ni hablar hay muchísimas mujeres juzgadas por estos delitos en los casos que yo presente no pero por eso esa es la idea justamente es decir la Inquisición opera de muchas formas de muchas formas o sea se tira la telaraña de muchas formas pero no necesariamente no necesariamente se termina en un proceso y en un juzgamiento y en un auto de fe porque también quiero decirlo y cierro cortito porque nosotros nos enteramos de estas progresiones o de esta digamos de esta vida cotidiana de transgresiones por el inicio de estas causas judiciales de expedientes de denuncias ahora digamos estas son la punta del iceberg ¿no? son la punta del iceberg es lo que ha quedado registrado documentalmente y que quedó en un archivo hay gran cantidad de transgresiones cotidianas digamos que se cometían que no llegaron a estas instancias que se resolvieron o no se resolvieron informalmente formalmente e informalmente a eso me refiero ¿no? también quiero señalarlo pues si no como que estoy hablando de un mundo que yo me creo un mundo jurisdiccional que produce documentos y me creo lo que dicen los documentos y en realidad hay que mirarlos ¿no? desde otra perspectiva gracias gracias Isidoro cortito chiquito así es sí tengo como que pero quedate tranquila va a ser medio no referente vuelvo con el tema de los transportes sé que hubo varias sublevaciones casi todas fueron sufocadas ¿no? muchos viajaban engrillados o sea que no no tenían mucha chance pero sé que en una oportunidad se sublevaron y tomaron un barco sé que después lo agarraron quería saber si esa anécdota es verídica yo la sé que una vez haber leído de que tomaron un barco sí efectivamente en algunos casos pasaba eso ahí digamos que tomaban y luego volvían a ser capturados hay historias millones de historias que pudimos rescatar a partir de las memorias de muchos esclavizados que se fugaron por ejemplo hay una historia María si podés silenciarte porque me queda me genera retorno no es mi es mi internet creo que está inestable el mío me parece ahí me escuchan a mí sí sí te escuchamos bien bueno decía de uno de los esclavizados que hace poco se publicó las memorias de él en portugués porque estaban en inglés pero no en portugués en donde él cuenta como desde 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 Brasil viaja a los Estados Unidos de ahí pasa por Haití Canadá llega a Inglaterra o sea hay un montón de historias incluso la creación ya pos abolición de la esclavitud de la propia Liberia en el continente africano creada fundamentalmente por ex bueno por por ex esclavos o algunos hijos de de esclavos que provenían de los Estados Unidos durante el gobierno de Monroe bueno hay una política por parte del Estado y de otras organizaciones que generan la radicación de estos esclavizados estadounidenses en un territorio que le compran a a los africanos bueno se lo compran a Francia pero que se imponen como un gobierno por encima de los nativos y pensemos que es estamos hablando todavía en el siglo XIX en donde Cuba y Brasil no habían abolido la esclavitud y muchos de estos esclavos se convirtieron en tratantes de esclavos que clavizaban a los nativos y mandaban esclavos hacia Brasil o a o a Cuba ¿no? no son las generales de la ley pero existen múltiples historias que 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 siguieron transcurriendo durante el siglo XIX y lo que sí tiene que quedar en claro me parece que más allá de estas personas concretas de Estados Unidos que esclavizaron a a nativos liberianos o a los propios jefaturas africanas de los estados esclavistas en general el comercio el comercio la trata atlántica no estuvo manejada por ello Europa la la creó y le puso fin cuando quiso o sea finalmente fue Europa la que estuvo por detrás de todo de todo esto aquí ¿no? eso sería mi reflexión perfecto gracias gracias bueno como ya son es tardísimo pero bueno yo quería hacer tengo mil preguntas yo pero solamente voy a hacer una chiquita a María José porque siempre me ha quedado la duda del tema de cuando sea la abolición de la esclavitud si acá en nuestro territorio se los indemniza los dueños de esclavos o no no seguís muteada ¿ahora? ¿ahora? sí ahora sí no la indemnización se da en el momento en que cuando son las guerras de independencia o las guerras intestinas como se decía en la época que se hace la leva de esclavos ahí se indemnizan a los dueños pero en el momento de la declaración de la de la constitución en el 53 no hay indemnizaciones ¿qué es lo que hacen los los que necesitan mano de obra? van a Buenos Aires y compran esclavos en Buenos Aires y los centran como trabajadores al territorio de la confederación se encuentran documentos de compra y venta de cordobeses o de personas afincadas en Córdoba que van a comprar esclavizados a Buenos Aires y en Buenos Aires hay actas de compra-venta como te dije hasta 1961 hasta el momento de la constitución bien bueno perfecto muchas gracias bueno entonces la verdad siendo las nueve menos diez queremos con Luisa bueno que acá está Luisa ella tiene un televisor especial está acá la pongo en el trono viendo la televisión grande bueno queríamos desde ya con el taller viajando con historia con Luisa agradecer enormemente a la ruta a todos los integrantes del grupo Córdoba ruta de las personas esclavizadas Mónica está allí Daniel no sé si quieren abrir micrófono y decirnos algo y por supuesto a María José a Diego y a Jaqueline que ha sido unas magníficas exposiciones seguramente estaremos 30 horas más preguntando pero bueno el tiempo es tirano y ya se han extendido de su agenda un montón así que bueno un gran aplauso para para los 5 representantes acá y muchísimas muchísimas gracias creo que es un tema fundamental como dijo María José nosotros cuando estudiamos en la facultad también con Diego no existía este tema por eso ellos son como pioneros creo también y bueno es cuestión de ir tomando conciencia descubriendo seguir avanzando preguntándonos y bueno difundir que es un poco la idea de esta difusión difusión para tomar conciencia de ciertos procesos que bueno que no conocíamos y que tenemos gente que se ha especializado en ello Jacqueline tendría un montón de preguntas para vos pero bueno otra vez muchísimas gracias Daniel o Mónica no los veo quieren decir algo Daniel estaba por ahí Mónica sí habla bueno primero primero agradecerte a vos porque sentimos que invitarnos es una especie de reconocimiento a un grupo que trató de hacer visible el tema y hacer una breve reflexión sobre la pregunta sobre el racismo lo primero lo más grande del racismo es la invisibilización la negación de la existencia y no verlos es la madre del racismo si yo ignoro al otro es porque de alguna manera rechazo su presencia y hasta ignoro mis antepasados porque se ha dado el caso en nuestro grupo de un montón de gente que después que dice no están descubre que tiene un antepasado al que negó y eso también gracias gracias para que te va a dar un discurso Daniel justo abriste el micrófono ojo con lo que dicen Daniel muchísimas gracias Inés María José Diego Jaqueline Mónica por este encuentro fantástico que hemos tenido y yo les diría que si alguna duda tenemos sobre nuestra raíz africana lo único que tenemos que hacer es caminar por la calle Trejo recorrer las estancias y esa maravilla que tenemos que es nuestra memoria es obra de estos africanos que realmente la construyeron así que gracias y adelante con ese trabajo bueno gracias Daniel Mónica justo estabas terminando un pensamiento ¿querés terminarlo? me parece que lo terminó fantástico Daniel muchísimas gracias perfecto entonces desde el taller acá Luisa que está sentada ahí acá gracias a todos acá mira acá mira gracias Mónica gracias 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 lindísimo que seguirán dando por el camino gracias a ustedes por compartir bueno gracias gracias a todos los que del taller y a todos los que se sumaron va a quedar grabada la voy a subir a YouTube para que se difunda para que lo puedan compartir con todos los que quieran para seguir en este camino así que bueno después se los se los comparto por mail o por los WhatsApp y bueno a los que siguen conmigo hay otro taller nuevo el jueves gracias María José Diego Jacqueline inmensamente Daniel y Mónica inmensamente agradecidas gracias gracias nos vemos seguimos en contacto gracias 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 a todos gracias porque mucho tiempo gracias adiós adiós bueno bueno